Podemos estar abriendo las puertas de Tienda C, que es un espacio para exhibición y venta de productores culturales catamarqueños. Esto inició con una serie de ferias que hicimos en la Casa de la Cultura y que nos dio pie para pensar en el espacio de venta. Luego concretamos la app Tienda C, donde hay más de 200 productores culturales ya inscriptos. Bueno, y el siguiente paso era generar el espacio físico para poder mostrar y vender los productos catamarqueños. Nuestra idea es que los que nos visiten, sean catamarqueños, sean turistas, se vayan con algo de un productor cultural catamarqueño. ¿Esto sería como ponerle un cierre a todas las actividades que ha venido llevando a cabo? Sí, o sea, el cierre del 2023, por lo menos sería este, que en las fiestas navideñas podamos regalar algo de un productor cultural catamarqueño y esto abre en realidad otros productos y nos levanta la vara para seguir trabajando el año que viene más sobre esto, sobre las industrias culturales, capacitar, fomentar más espacios, llamar a los productores culturales del interior. Bueno, creo que esto da inicio a otras cosas y eso es lo interesante también. Laura, bueno, es importante marcarle a la gente que hay una app, como decía hace rato, porque por ahí la gente no conoce de tantos productores que hay y que ofrecen sus productos, ¿no? Sí, la app creo que es interesante porque en un solo espacio en la web, la información en la web está, todo el mundo tiene su página, tiene su Instagram. Lo que hace Tienda C es ponerlos a todos en un mismo lugar a través de categorías, uno puede ingresar a artes visuales, artesanías, audiovisuales, editorial, o sea, muchísimas categorías, tenemos 12, si mal no recuerdo, donde pueden entrar a ver todos estos productores y contactarse con ellos a partir de sus redes sociales. Y como digo, este otro espacio físico, donde algunos pueden traer sus productos y venderlos. Pensamos que a medida que vamos avanzando vamos a poder ir sumando más gente, queremos ver cómo nos va, esto es, digamos, es una gran experiencia para nosotros, con el único fin de que los productores crezcan profesional y económicamente. Reiteramos la invitación para esta jornada. Para esta jornada, hoy a las 20 horas abrimos la Tienda C, mañana abre las puertas al público para la venta.